ActiveInspire ofrece varias formas de importar contenido atractivo a sus rotafolios. La mayoría están en el explorador de recursos. Los recursos compartidos se instalan en el directorio público del ordenador, y quien inicie sesión puede acceder a ellos. El paquete de recursos de ActiveInspire debe instalarse en Recursos Compartidos para que todos los usuarios puedan acceder a él. Sus recursos se almacenan en su carpeta de documentos y solo son accesibles para usted. Para añadir recursos al directorio Mis Recursos, busque esa carpeta y añada otros archivos. Si ya tiene una carpeta con contenido que quiere usar en ActiveInspire, pero prefiere no transferirlo todo a Mis Recursos, no pasa nada. Puede dejar la carpeta como está y hacer que ActiveInspire se dirija a ella. Para ello, haga clic en Otros Recursos, en el explorador de recursos. Luego, haga clic en los tres puntos y vaya a la ubicación en la que están sus archivos. Todos ellos aparecerán en el explorador de recursos. Nuestro sitio de soporte siempre está disponible, por si necesita ayuda. ¡Gracias por su atención!